... Según la policía, dos hombres que se movilizaban en motocicleta dispararon contra un joven de 16 años en el momento en que salía de una sala de velación ubicada en el cementerio Jardines del Recuerdo. Salen dos jóvenes, uno de ellos es impactado, dos sujetos en una motocicleta de mediados del indraje es remitido a un centro insistencial que posteriormente perece. De inmediato el adolescente fue trasladado al Hospital Universitario del Valle con heridas de consideración. Pese a los esfuerzos de los galenos por salvarle la vida, este minutos más tarde falleció. Se activaron en las diferentes comunas aledañas a este sitio. Hasta el momento estamos evaluando unas personas que tenemos a prevención retenidas y con eso poder identificar quiénes fueron las personas que estuvieron comprometidas en este hecho. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas del sector de Siloé y tratan de identificar si el menor asesinado habría recibido amenazas contra su vida. Estamos verificando si este menor de A puede haber tenido algún tipo de amenazas o otro tipo de situaciones con grupos pandillas que operan en esta jurisdicción. Gracias por ver el video.